hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para la legión y el día ha llegado la semana de aniversario está aquí junto con esta actualización que gt arcade prometió que iba a ser gigante y espectacular que nos van a traer un montón de premios que nos van a traer un montón de regalos y vamos a pasar a revisarlos a continuación como podemos ver en un principio lo primero es el banner de esta semana el banner de esta semana como se aprecia en la imagen nos permitirá poder obtener cualquiera de estos personajes que son los santos de armadura divina todos obviamente menos yoga porque algo sucede con él que no aparece no nos pasan no nos entrega la yoga y no sabemos por qué puede salirnos y que divino puede servirnos un divino dragón divino o pegaso divino y también nos puede salir leo divino sin embargo leo va a salir solamente una vez lo obtengamos con el evento que nos han preparado especialmente para este nuevo personaje como pueden ver aquí está armadura divina de leo gratis no va a costar ni un dólar ni medio dólar sino que solamente tiempo y esfuerzo de nuestra parte tenemos iniciar sesión para obtener 20 estrellas de invocación un tomo de habilidad completo que se ve bastante bueno el gatito la fortuna que según estuve averiguando estuvo bastante generoso con muchos de nuestros compañeros el cambio del caballero ese aleatorio gratis que como varios ya deben saber no se está garantizando un caballero ese cada 200 invocaciones que esto será en forma permanente calificar el juego calificar el juego votar por los comentaristas favoritas y empezamos en la pestaña de aniversario podremos ver las distintas mecánicas que tenemos del aniversario y vamos a ir presionando uno a uno para ver qué es lo que sucede en cada uno tenemos la bonanza de leo tienda de canje del aniversario y como podemos ver leo divino por 50 tortitas 50 pastelitos de aniversario yo tengo cinco por haber reclamado unos recientemente el tesoro del recompensas dice el solo de recompensas debería decir que completando ciertas misiones vamos a ir llenando de color este rompecabezas y una vez que vayamos completando las distintas líneas obtendremos unos premios adicionales que no me permite ver que son sorpresas pero una vez que tengamos todo vamos a poder obtener 150 diamantes 10 fragmentos de tomo de habilidad y también un objeto misterioso que sólo se podrá utilizar durante el evento cazador de tesoros de septiembre del 2020 la verdad no tengo idea a qué se refiere dentro de otros eventos tenemos un reembolso ballena el reembolso de gastos totales nos permite y nos va a dar distintos premios por haber gastado anteriormente dinero en el juego en mi caso como se puede ver en pantalla dice gasto un total de 2 dólares y recibiremos una estrella invocación un fragmento de tomo azul y 50 cajitas de flores no les mostraré cuánto he gastado pero es más de 20 dólares tenemos nuestra recompensa de aniversario que con un solo clic obtendremos un tomo de habilidad 20 estrellas de invocaciones y 30 piezas de este objeto de pastel de aniversario que nos va a servir para poder reclamar a nuestro leo divino celebración de aniversario que nos van a entregar por iniciar sesión como podemos ver el primer día 10 pastelitos de aniversario ya tenemos 15 recuerden que con 50 canjeamos a leo divino y cada día se irá abriendo distintas pestañas para poder ir reclamando las distintas misiones que tenemos que completar y una vez completadas todas las misiones recibiremos 30 fragmentos de tomo de habilidad o sea un tomo completo algo muy muy bueno bastante bueno tenemos la pestaña de gastos totales que se reinicia y la de inicio de sesión mensual que no ha cambiado tenemos la lluvia de los paquetes rojos unos paquetitos que nos aparecen en una en un pequeño apartado hacia nuestro costado izquierdo en la pantalla principal que cada cierto tiempo podremos reclamar para obtener distintos distintas recompensas yo hasta el momento he podido reclamar uno solo me dio unas cajitas de flores me dio unos pastelitos voy a reclamar el siguiente a continuación y lo que nos está entregando en este caso luego de esta lluvia maravillosa de paquetitos rojos lluvias y de monedas y estrellas son una caja de materiales de armadura raro polvos de oricalco y cinco pastelitos de aniversario el siguiente que puedo obtener va a ser en 13 minutos con 47 segundos y como por esto va a ir aumentando cada vez y al parecer según entiendo en el evento cada vez el premio será aún mejor en la cabina de la suerte tenemos un súper paquete que por sólo cuatro dólares vamos a obtener 500 diamantes un tomo de habilidad completo y también estas piedras de activación de aspectos que nos van a permitir mejorar los aspectos de nuestros personajes es un paquete muy 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 bueno y a pesar de que el juego te dice que ese paquete tiene un valor de 88 con 33 yo creo que está inflado sin embargo si es un paquete bueno considerando que aproximadamente un tomo de habilidad está bordeando los 30 dólares esta actualización también nos ha traído la apertura del libro de sagitario y que es bastante importante porque en su nivel número sexto nos trae un tomo de habilidad completo como cada uno de estos libros lo que podrá ser bastante beneficioso considerando que la próxima semana nos van a lanzar a odiseo dofuoco y nos pide bastantes tomos de habilidad para poder dejarlo en un nivel competitivo o aceptable dentro de los stats que nos va a mejorar este libro a sagitario se encuentra un 3% de efecto de crítico físico y también un total de 30 de velocidad lo que es bastante importante considerando que es un personaje que idealmente debiera moverse dentro de los primeros pero a tener cuidado que también esa misma velocidad podría desbalancearnos esta alineación típica que se encuentra con Ichi con Kiki y el mismo mencionado sagitario y listo amigos eso es lo que hemos podido descubrir hoy tempranito a primera hora de esta nueva actualización de aniversario que como se pueden ver se ve bastante generosa nos está ofreciendo bastantes cosas buenas y quedan aún algunas por descubrir que iremos viendo a través del tiempo mientras vayan pasando los días podremos descubrir nuevas cosas de este aniversario que Kiki Arcade prometió que iba a ser increíble espero que les haya gustado este vídeo y recuerden si les ha gustado darle like suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones nos estamos viendo un abrazo bye ¡Gracias!